¿Qué tal? Soy Sergio Iván Chávez Padilla y estás viendo En Obra. En esta área de planta alta, que es el balcón, ya se realizó el colado. Como vimos en el video anterior, que estábamos habilitando y colando toda esta losa, pues bueno, así es como se ve ya con el concreto fraguado. Y lo que comentamos en el video pasado, que íbamos a levantar muros bajos que nos iban a servir como barandal, hechizos de material, que es bloc con mezcla. Entonces, ¿cómo va el proceso? Primeramente se levantan los muros de bloc y posteriormente, ya que tienes todos estos bloques levantados y pegados, hacemos el colado de los castillos. Actualmente vamos a tener que levantar la altura de estos muros por solicitud del cliente. ¿Para qué? Para tener un poco más de privacidad. Ya que, si observamos justo enfrente, tenemos casas vecinas que están literalmente enfrente a pocos metros, por lo tanto, el cliente, el propietario, está buscando un poco más de privacidad al salir a esta área que va a ser el balcón de la recámara principal. Que aquí es donde termina la recámara principal en todo este paño, que si recordamos en el video anterior, teníamos solamente los castillos habilitados y anclados a la losa. No lo teníamos ni colado, ni muros levantados. Entonces, esto es como se ve posteriormente, ya que levantaste tus muros de bloc de igual manera y colaste las columnas que van a sostener la extensión de la nueva losa de la recámara principal. Ya que anteriormente, si vieron el video anterior, si no vayanlo a ver, recuerden que tenemos esta columna, que ya empezamos a demolerla. Tenemos aquí dos arcos. Entonces, todos estos elementos que cargaban anteriormente la losa de este espacio, ya se demolieron, ya se eliminaron. Por lo tanto, apuntalamos, con todos estos puntales metálicos y estas madrinas de polines de madera, estamos sosteniendo la simbra para la extensión de la losa. Anteriormente llegábamos aquí, estamos aumentando más o menos un metro veinte de losa nueva, que es todo este pedazo que podemos observar aquí con charola, la cual sienta sobre las nuevas columnas que anclamos a esta losa. Es uno veinte más o menos lo que nos estamos creciendo en esta recámara y el por qué tiene una razón de ser, no solamente para que se sienta más grande la recámara o por capricho. Estamos abriendo un acceso a lo que va a ser el vestidor. Anteriormente, el acceso era por el clóset. Tenías que abrir un clóset para poder entrar a tu vestidor. Entonces, al nosotros ampliarnos y extendernos a este metro, metro veinte, logramos tener un acceso directo al vestidor y, de paso, pues se logra también amplitud en la recámara. Ahora, vamos a ver la losa por arriba. Estoy parado en este momento sobre la losa existente de la recámara principal, que es todo este pedazo. Y todo este nuevo pedazo es la extensión de losa que estamos realizando nosotros. La losa ya existente está hecha de losa aligerada de concreto con nervaduras y traves. Sí, esto es varilla con concreto. Entonces, las nervaduras vienen en este sentido en toda la losa y en medio de cada nervadura vienen bloques de jalcreto huecos que por este lado se pueden apreciar. Esta es la unión de la losa. Esto es un bloc de jalcreto hueco y aquí sale una nervadura. Bloc, nervadura. Bloc, nervadura. Y en todas esas nervaduras salen varillas ya existentes de la losa, las cuales estamos utilizando como anclas. Tenemos la unión de losa nueva con losa ya existente. Esta losa se está sosteniendo mediante tres traves. La trave principal es esta que observamos aquí, que es la que va a unificar con la losa ya existente, la cual está asentando sobre dos columnas. La primera columna la tenemos aquí, que aquí se ve cómo viene la varilla desde abajo, que es una columna totalmente nueva, que habilitamos con varilla de tres octavos en cada esquina y estribos de alambrón. Toda esta trave que tenemos está asentando sobre esta columna y en el otro extremo está asentando sobre una columna ya existente, en la cual ranuramos y demolimos el concreto, para anclar toda esta varilla de la trave nueva con la varilla del castillo ya existente. De esta manera en el colado se va a rellenar todo este pedazo que demolimos y va a quedar anclado y como una sola pieza, la trave nueva que viene con la losa nueva, anclándose la losa existente. Cosa importantísima, cuando tienes un colado nuevo, el cual se va a pegar con concreto viejo, utilizamos este producto de Fester, que es Festerbond, el cual es un sellador que nos va a auxiliar con la adherencia del concreto nuevo con el concreto viejo, además de todas estas anclas de varilla, el cemento nuevo con el cemento viejo, esta va a ser la clave para que pegue bien todo eso. Entonces, esta es la primer y principal trave que llevamos en esta losa, seguida de una trave en L, que es toda esta trave que empieza aquí en la orilla y da vuelta aquí, justo donde tenemos las columnas que vienen ancladas desde la losa que colamos de entrepiso. Entonces, viene esta L para unificar y se va nuevamente de extremo a extremo esta trave, ¿para qué? Para sostener todo este peso nuevo que le estamos añadiendo y, si se fijan, esta trave la tenemos justo en el paño donde termina nuestra recámara. Le estamos agregando 20 centímetros más de volado, eso para proteger del agua, ¿no? Cuando cae la lluvia, toda esta agua se va a canalizar en este balcón, por lo tanto va a gotear sobre el balcón literalmente. Entonces, si nosotros no dejamos ese voladito, va a escurrir eso sobre el ventanar y sobre los muros y eso ocasiona a la larga que se manche, ¿sí? Entonces, esta es la extensión de la losa, más claro que esto, creo que no se puede ver, ¿no? Porque aquí estamos viendo el esqueleto de lo que va a ser la losa, ¿no? Los huesos vendrían siendo todas estas varillas y el cuerpo o la masa va a ser el concreto que estamos a punto de aventar sobre toda esta losa, ¿sí? Aprovecho también para platicar, este cubo que se ve aquí es el área de vestidor. Anteriormente aquí teníamos una altura, me parece, de 2.20, lo cual estaba algo bajo. Entonces, lo único que hicimos, que aquí se puede notar, toda esta nivelación de bloc es nueva. Aumentamos la altura, hicimos un colado de dala de coronación sobre los muros, sobre la cual sentamos vigas de metal con boveduca, que es esta que vimos aquí. Entonces, este es el más claro ejemplo de cómo ver paso por paso cómo va desde el muro, dala, bóveda y sobre la bóveda ya nomás llevamos el pretil, que por aquí, por este lado ya lo podemos ver todo terminado, ¿no? Con su, terminado el pretil, su sabaleta ya lechereada y el ladrillo de azotea ya colocado también con su lechereada. Y ese es el domo que podemos apreciar desde abajo. Y, pues bueno, esto es lo que estamos haciendo en la azotea de esta remodelación y esa es la manera en que estamos unificando y añadiendo metros cuadrados de construcción. Vamos abajo. Estamos en el baño de planta alta que es el baño compartido. Anteriormente, vimos en marcas, solamente teníamos marcados los muros sobre dónde va cada accesorio. Hoy en día, ya avanzamos con ese proceso y podemos verlo un poco más avanzado para entenderlo también mejor, ¿no? Anteriormente, comentamos que aquí había manerales que son dos llaves, tanto para fría como para caliente, por separado. Y aquí salía la regadera. Entonces, ya aplicamos los cambios que mencionamos anteriormente y como pueden ver, ya viene toda la tubería tanto de agua fría como de agua caliente a unificarse en este punto que es donde vamos a instalar nuestro monomando. Que el monomando es una llave pero solamente gira hacia los dos lados para abrir agua fría o agua caliente. No se comprende de dos llaves, es una sola. Entonces, aquí va el monomando. ¿Por qué aquí? Pues bueno, si no viene el video pasado se los volvemos a explicar. Aquí, tú entras al baño por todo este pasillo, ¿no? Acá de este lado tenemos todos los servicios de WC o balín para lavarse las manos y la regadera. Entonces, tú vienes aquí caminando por todo este pasillo, así y la puerta la vas a abrir de esta manera. ¿Sí? Entonces, si la regadera la tenemos aquí y dejáramos ahí las llaves pues tú, para abrir te estiras hasta acá y en lo que abres pues ya te mojaste un poco, ¿no? Entonces, se trata de pensar en el día a día y resolver de la manera más óptima ese tipo de problemas. Entonces, tú al abrir la puerta de la regadera aquí aquí te queda accesible el monomando y no te arriesgas o no te comprometes a mojarte mientras simplemente estás abriendo la regadera o cerrando la regadera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ya la instalación hidráulica que estamos aplicando con tubería Tubo Plus de Rotoplast que es esta que podemos observar aquí. Solamente hace falta instalar el monomando y ya tenemos la salida hidráulica para el WC que es esta de aquí. Anteriormente es esta que podemos observar aquí la cual vamos a cancelar y va a quedar habilitada esta nueva con la tubería nueva. Este es el desagüe del WC y de este lado nos queda agua fría y agua caliente para el ovalil, ¿no? Que aquí es donde uno se va a lavar las manos aquí va a estar el espejo la barra de granito o mármol no se ha decidido aún pero eso está en tema en tema por definir. Entonces, estos son las estos son los trabajos que estemos realizando en el baño de instalaciones hidráulicas y sanitarias que sería este la instalación sanitaria del WC que es el desagüe y aquí tenemos este céspol de regadera el cual también vamos a reubicar un poco más pegado hacia hacia el muro ¿para qué? para que tú tengas mayor espacio para moverte y no tengas que estar pisando encima del céspol, ¿no? Entonces otro trabajo que hicimos aquí anteriormente no sé si recuerda que teníamos dos ventanas entonces esta ventana se va a respetar se va se va a quedar y de este lado ya desinstalamos el aluminio taponíamos con block y zarpeamos por encima con mezcla y le echamos un repellado con mortero para sobre todo este acabado que tenemos actualmente vamos a forrar con azulejos estos muros al igual que toda la superficie del baño y estos son los trabajos que estamos realizando actualmente en los baños muy importante que les voy a explicar sobre esta losa al momento en que colamos las columnas sobre las cuales se desplanta esta losa dejamos sin colar los 50 centímetros de la parte superior de la columna esto para que para conectar todo el cuerpo de esta losa las columnas sobre las cuales se desplanta la losa las tenemos en este punto en esta trave que es justo las que estamos rellenando ahorita si observan ya están rellenas de concreto esas dos columnas las cuales son 50 centímetros hacia abajo y de este lado para que me entiendan un poquito mejor tenemos aquí estos dos huecos tres huecos perdón entonces estos tres huecos que vemos son las tres columnas que tenemos de este lado sobre las cuales va a descansar esta losa entonces si yo colara esos castillos hasta la parte superior donde termina el armado de la varilla y después hago el colado de esta losa pues el concreto va a sentar sobre otro concreto que ya fraguó que ya secó entonces al dejar esos 50 centímetros pendientes todo ese concreto se unifica en un mismo secado en un mismo día por lo cual queda más resistente y más unificado todo el esqueleto que llamamos este armado de varilla que lleva la losa entonces es un tip que se puede hacer no pasa nada no es incorrecto si cuelas todo el castillo hasta arriba y después la losa toda la varilla está unificando y anclando los dos elementos pero esto con propósito de tu avanzar ya que hay tiempos que cumplir en las obras el propósito de avanzar y dejar castillos colados puedes dejar pendiente esos 50 centímetros en la parte superior y ya en cuanto habilites y tengas simbrada tu losa para colar cuelas rellenas esos 50 centímetros y queda todavía más unificado ya que es un mismo elemento entonces eso es lo que estamos haciendo actualmente estamos comenzando con el colado de la losa estamos empezando a rellenar las columnas para posteriormente empezar a rellenar toda la losa y una vez que tenemos ya más parte de concreto importante siempre vibrar el concreto para que se expanda y entre a todos los rincones de la losa así es como vamos con la losa también de este lado aquí ya secó un poco pero podemos ver algunos puntos blancos en el muro que es la aplicación del sellador de Festerbond de marca Fester que eso nos va a ayudar con la adherencia de un elemento ya existente con el elemento nuevo de concreto que estamos aplicando entonces ese es el proceso que estamos llevando a cabo para el colado de esta losa la cual es extensión de una losa ya existente los trabajos que vamos a hacer en la azotea son muy pocos solamente es dar mantenimiento a la azotea que como podemos ver todo el ladrillo de azotea se ve en buen estado solamente hay que darle mantenimiento en cuanto a volver a impermeabilizar como en estas partes que ya se descarapeló tanto el lechereado como el impermeabilizante bueno ya tenemos directamente solamente el ladrillo de azotea hay que darle una pasada de impermeabilizante a toda la azotea el proceso cual sería primeramente con una coa o bueno cualquier herramienta que les ayude a raspar sería raspar todo lo que ya está suelto del impermeabilizante o lechereado para posteriormente sellar toda la superficie y encima de ese sellado ahora si se aplica el impermeabilizante ese sería el proceso a seguir para los trabajos que vamos a hacer de impermeabilización y mantenimiento aquí en la azotea vamos a perfilar todas las boquillas que acá podemos observar todo lo que esté ya deshecho o desperfilado pues simplemente es perfilarlo rezanarlo y sellarlo tenemos varias boquillas dañadas de este lado sobre todo por todas estas boquillas que no están bien perfiladas y están agrietadas y dañadas es muy fácil que se filtre el agua no va a ser un goteadero dentro de la casa pero esto si les va a provocar que salgan humedades en los muros que después esté botando la pintura o saliendo manchas amarillas justo por estos orificios se puede meter el agua y causarles daños entonces aquí tenemos que perfilar todos los pretiles primeramente bolear bien las esquinas e impermeabilizar desde pretiles hasta abajo en todas las esquinas es importantísimo tener esta zabaleta que es también con el ladrillo de azotea con la cual como les comento es primero quitar todo lo que ya está suelto ya que si nosotros llegamos a impermeabilizar encima de todo esto que ya está suelto pues obviamente va a botar desde abajo mi impermeabilizante y todo lo que esté aquí entonces por eso es importante con una coa o una cuñita o algo quitar todo lo que ya esté suelto para ahora sí posteriormente hacer los trabajos de mantenimiento e impermeabilización otro trabajo que vamos a realizar aquí en azotea son todas estas molduras que vemos aquí de ladrillo las cuales se comprenden por un ladrillo de azotea el cual sirve de gotero aquí pues simplemente gotea y esto es como un pecho de paloma de ladrillo el cual en otros tiempos se utilizaban mucho y actualmente lo que queremos lograr es una fachada más minimalista más sencilla o más moderna entonces vamos a demoler y eliminar todas estas molduras y vamos a perfilar las boquillas de los pretiles o en este caso de estos muros bajos ¿para qué? para hacerlos todo más sencillo más recto y que vaya más acorde al diseño que estamos proponiendo en esta remodelación y eso es lo único que se va a hacer en azotea ahora estamos en planta baja en lo que es la cochera e ingreso de toda esta casa que estamos remodelando y ya nos estamos metiendo con trabajos de extensión también hacia el frente de la casa aquí podemos observar ya hicimos excavaciones y metimos dados sobre los cuales se desplantan tanto esta como esta columna entonces aquí esta columna ¿para qué es? pues bueno aquí la construcción actualmente termina en este paño nosotros nos vamos a extender hasta el paño del baño ¿sí? todo ese cubo que sobresale ahí hasta ese paño nos vamos a extender entonces toda esa estructura nueva que va a volar hacia acá va a sentar y va a descansar sobre estas dos columnas vamos a meter una trabe de varilla de varilla corrugada colada con concreto desde el punto del baño hasta esta columna entonces ¿qué estamos haciendo actualmente? bueno ya que hicimos la excavación y el cimiento avientas tu dala de desplante ¿qué es la dala de desplante? la dala de desplante es donde se desplanta el muro que vas a levantar literalmente entonces esa es nuestra dala de desplante la cual es importante impermeabilizar antes de desplantar tu muro ya que con más razón como aquí va a ser un jardín va a haber humedades constantes entonces hace falta incluso impermeabilizar nuestra dala también por los costados no solamente por arriba estamos en proceso aquí tenemos el producto con el cual lo estamos aplicando que también es de Fester el vapor tight es el producto que estamos aplicando para impermeabilizar nuestra dala de desplante entonces ya que tienes impermeabilizada tu dala empiezas a levantar tu muro de block una vez que nosotros levantemos el muro hasta la altura deseada podemos comenzar a colar nuestras dos columnas que es lo mismo que les expliqué anteriormente las colaríamos hasta una altura de la altura total nos vamos a bajar 50 centímetros para que para dejar nuestras columnas ya coladas poder avanzar en los procesos y mientras simbramos y habilitamos nuestra losa nueva que vamos a llevar aquí pues bueno ya tenemos nosotros nuestros castillos colados y cuando colemos la losa vamos a colar esos 50 centímetros pendientes que quedaron para unificar tanto columna con losa de este lado podemos observar que ya ranuramos los enjarres de donde se va a unificar la losa nueva que vamos a hacer en la fachada no sé si se alcancen a ver bien los videos todas las perforaciones que hay en el concreto esas perforaciones nos sirven para anclar el habilitado de acero de la losa nueva que vamos a ejecutar en esta zona tiene una profundidad de 15 centímetros mínimo cada perforación esta perforación se rellena con epóxico se ancla presión la varilla y de esa manera es que realizamos el anclaje de la losa nueva con la losa vieja aquí podemos ver paso por paso de como acabamos de ver el habilitado el colado de una losa y aquí podemos ver las preparaciones que apenas estamos iniciando a hacer para que para hacer el mismo trabajo que vimos allá de hacer una losa nueva una extensión de lo ya existente entonces este video está muy bueno porque vamos a poder ver desde inicio las preparaciones los trabajos preliminares hasta cuando ya tienes la losa cimbrada el acero habilitado y estás aventando el concreto entonces esa es la manera en que se realizan colados habilitados de losas nuevas en una remodelación de una casa ya existente entonces estos son los trabajos que estamos realizando actualmente vamos a continuar con los trabajos en fachada para posteriormente ver como tenemos ya al fondo todos los trabajos este es el proceso que estamos haciendo dudas o comentarios o temas que quieran que toquemos ya saben dónde dejarlos y bueno este fue el avance de la obra nos seguiremos viendo por aquí ¡Gracias!